Sí, señor. Usted lo ha dicho. Yo soy la auténtica Bartola Morán. ¿Y para qué era que usted me estaba buscando? Bueno, señora Bartola, yo le voy a decir con sinceridad, mire. Yo lo que soy es un mandadero, pues. A mí me mandaron a buscarla. ¿Y eso? ¿Y quién podría estar tan interesado en mí que me mandó a buscar con usted? Ah, gente muy importante, gente de dinero, de mucho dinero. Y, bueno, parece que están muy agradecidas con usted y quieren verla, señora Bartola. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Así es, señora. Una gente muy rica que quiere verme para darme las gracias. ¿Pero quién será? ¡Dios mío! Bueno, mire, señora Bartola, para serle sincero, es una gente que está muy agradecida con usted. Y, bueno, usted puede pensar también de que se acaba de sacar la lotería, ¿no? Y es una gente que está muy interesada en verla, pero muy interesada, señora Bartola. Ella está interesada en hablar con mamá, pero como ella salió, pensó que ustedes pudieran ayudarla. Mire, Elena, tu mamá habló con ella el otro día. Yo creía que ella, ella haya arreglado todo. Sí, pero es que ella, de todos modos, quiere, quiere hablar. A lo mejor viene a hacer otro pedido, ¿no? Bueno, mi amor, yo hablo con ella, no hay problema. Espera, espera, lo voy a mandar, espera. ¿A qué venga para acá? Mira, los negocios se atratan aquí en la oficina. Esa es una cuestión de imagen. Pero si esa señora tiene un pocote de años haciendo negocios con mi mamá, Lucas. Imagen. Tranquilo, Lucas, tranquilo. No inventes tantas doterías, ¿sí? Vamos, va. Vamos, va. Señora Morán. Sí. ¿Pero ella te dijo que te iba a esperar aquí? Sí, claro, y no solamente eso. Aquí también estaba Pompilio Gómez. Ahí me tenía que llevar al trabajo. Bueno, lo mejor están afuera, déjame ver. Pues ahí no hay nadie, te digo. ¿Qué carro tenía el tipo ese que te vino a buscar? Bueno, uno deseado en la empresa, uno negro, grande. Pues ahí no hay ningún carro así. Claro, chico. Pero si la señora esa, Bartola Morán, me pareció muy interesada en hablar de sus piñatas. ¿De dónde habrá ido, chico? Ajá. Pero mira, primo, de ahí tú no sabes para dónde se fue esa señora. ¿Ah? Bueno, ¿qué? Sí, entiendo, claro. Bueno, agradecer de todas maneras, primo. Mira, eso sí, cualquier otra cosa me llama, ¿oíste? Claro. Chao, primo. Saludos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Parece que descubrieron otra pista de la Bartola Morán. Un negocio que tenía de venta de dulce y empanada. ¿Pero dónde, dónde, dónde? Espérate, espérate que ya no está ahí, Viterio. Pero bueno, vale, ¿qué le pasa a tu primo, chico? Nosotros lo que queremos saber es dónde estaba Bartola, hermano. No dónde estuvo o dónde pasó. Y ese tipo lo único que ha hecho es decirnos eso. Que estuvo en una pensión, pero que se mudó. Que montó un negocio, pero que lo dejó. Pero bueno, ¿qué pasa, hermano? Pero bueno, Viterio, yo no tengo la culpa de eso, chico. Mira, yo te apuesto cualquier cosa. Que mi primo ha hecho todo lo que ha sido posible. Aunque él tampoco estaba obligado a buscar a esa mujer. Él me está haciendo un favor a mí, Viterio, más nada. Claro, claro, claro. Está bien, Marta. Disculpe. Tienes razón. No doy imponerme así. ¿Por qué pasa, chico? Yo estoy desesperado, ¿entiendes? ¿No sabes lo que significa que Luisa Jascarte consiga a esa mujer primero que yo? Ese tipo es capaz de matar a Simón, urbano. De matar a Simón. Ay, mi amor, tienes que venir a la piscina. Está confina. El sol y el agua está riquísimo. ¿Y eso? ¿Para dónde vamos, mi amor? Voy a salir y solo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que voy a salir, chica. ¿Pero para dónde? Tengo que hacer unas diligencias, Catalina. Un momentico. Tú no vas a ninguna parte. Ah, de verdad, ridicule. ¿Quieres? Pero estamos recién casados. Es nuestro primer día de casados y tú te vas a ir sin mí. ¿Y tú qué te has creído que soy yo? ¿Una idiota? Mira, yo no voy a discutir y... Pero, Simón. Si voy a demorar, me te llamo, ¿ok? Chao. ¡Simón! 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 Necesito que llames a las distribuidoras y concretes un pedido grande. Esta es la lista. Sí, claro. Sí, la señora Teresa. Y si necesita los teléfonos, están en la librería de mi oficina. Sí. ¿Era señora Teresa? Sí, Dina. Bueno, es que yo no me siento bien y quería saber si yo pudiera salir un poquito más temprano. Pero, Lucía, tenemos mucho trabajo pendiente. Sí, yo sé, pero es que... Mira, yo entiendo cómo te sientes. Pero tienes que hacer un esfuerzo. No puedes dejarte ganar por esa tristeza, Lucía. Concéntrate en el trabajo. Eso ayuda a olvidar. Yo que te lo digo. Anda. Ve a la cocina y tómate un café. Descansas un poco y después sigues, ¿ah? Pero es que tengo que terminar esto y... Deja, deja, que yo me encargo. Gracias. Usted es muy buena conmigo. Anda, pues. Anda, ve. ¿Teresa estudió su orden? Ay, no. A esa hora estamos cerrados. ¿No puede venir antes? Ah, bueno, está bien. La esperamos entonces. Adiós. Caramba, parece que hoy está usted muy ocupada, señora. Gracias. Aquí estoy, Teresa. Teresa, te dije que saldría libre y aquí estoy. Gracias a Dios. Pensé que nunca saldrías de ese sitio. Pensé tantas cosas. Me alegra que hayas pensado en mí, Teresa. Yo tampoco he podido quitarte de mis pensamientos. Teresa, aquí estoy. Como al principio. Solo. Casi arruinado. Toda la gente en quien creí me ha dado la espalda. Menos tú. Ulises, yo... No, no. No quiero que digas nada. Soy yo el que tiene que decir. Soy yo el que tiene que responder ahora a todo. Pero quiero hacerlo. Quiero vivir de otra forma. Más digna. Más respetable. Más feliz. Me alegra que pienses así. Soy ahora otro hombre, Teresa. Quiero comenzar de nuevo. Pero no solo. He estado solo demasiado tiempo. Y te necesito. Ahora más que nunca te necesito. Vine a buscarte. Quiero tenerte a mi lado siempre. Como siempre lo soñamos. Ulises. Eso no puede ser. Y tú lo sabes. Sí puede ser. Ya está andando mi divorcio. Por eso vine. Tú no hablas en serio. Nunca antes en mi vida había hablado tan seriamente, Teresa. Pero es que... ¿Qué pasa, Teresa? Es que ya no me quieres. Ya te olvidaste de todo lo que hubo entre nosotros. No. Chico, yo que estaba también andando en el consorcio. Y ahora sale papá. La cosa se me está complicando. ¿Viste, loco? La verdad es que sí, Pepe. Se está poniendo todo bien difícil, ¿verdad? Bueno, tampoco así, ¿vale? Hay cosas de las que voy ganando en la calle, pues. ¿Por ejemplo? Bueno, ¿qué más? Lucía. Lucía, Ernesto. Ahora sí es verdad que va a venir sedita para donde estoy yo. Porque Catalina me dejó ese camino abierto. Mira, Pepe. Yo no sé cómo estás viendo tú las cosas. Pero yo creo que las cosas... Con Lucía no te van a salir tan fácil como tú piensas. No, güey, Ernesto. Tú sí tienes riñones de verdad. Eso está listo, mi hermano. Eso está totalmente listo. Pepe, no te engañes. Mira, yo soy tu amigo, Pepe. Y de hace muchos años. Y bueno, hemos pasado muchas cosas juntos. Dime si no es cierto. Sí, claro que sí, es verdad. Entonces yo creo que eso me da todo el derecho para aconsejarte. Yo no quiero que te estrelle, hermano. Que pase, Ernesto. Pero ¿de qué quieres hablar? De Lucía. Porque es que yo te veo a ti muy seguro, ¿vale? Muy confiado. En que Lucía te va a aceptar y... Ah, no, hermano, pero... Pero ¿cómo crees tú? ¿Cómo quieres tú que yo no pueda estar seguro? A mi favor. Mira, yo tengo tiempo viéndote a ti detrás de Lucía. Y por lo que he podido ver. No tiene ninguna intención de empatarse contigo. Y lo único que ha hecho siempre ha sido rechazarte. Ah, no juegas, chico. Pero todo eso es porque tenía la idea del tal Simón. Pero ya no, Ernesto. Eso se terminó. Catalina se ocupó de eso. ¿O no? No, Pepe. La cosa no es así. Eso no tiene nada que ver con más nadie. Sino con Lucía. Para mí, llave. Que Lucía simplemente no siente nada por ti. Lucía no tiene ningún interés en ti. Métete eso en la cabeza, Pepe. Mira, Ernesto. Yo no tengo ninguna intención de seguir discutiendo esta tontería contigo. ¿Ok? Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, chico. Y te voy a demostrar que yo tengo razón. No te vayas a estrellar, Pepe. Toma, vale. Sírveme otro trago, vale, por favor, sí. Y no sigamos discutiendo eso. Una tipa como Lucía no puede rechazar una cara, tío. Vámonos ya. Sí, Pompí, ¿dónde estabas metido tú? Jefe. Sí. Mire, le tengo una magnífica noticia, ¿sabes? Sí, sí, eh. Bueno, ¿te se acuerda de la encomienda que usted me dijo? Bueno, jefe. Encontré la mujer, ¿sabes? Sí. Y aquí la tengo al frente de mí. Sí, sí, eh. Sí. A la fulana, Bartola Morán. Sí, aquí está. Bueno, y está muy interesada, jefe, en hablar con usted, ¿sabes? Está bien, Pompí, no te muevas de ahí que yo voy para allá. Sí. Hablar con Bartola Morán es más importante que nada. Yo iré más tarde al consorcio. La señora Anselmi y Emilio Fragachán pueden arreglársela sin mí. No, no, no te preocupes por eso, Emilio. Ya don Ulises está por llegar y él va a resolver ese asunto. Si tú lo dices. Emilio. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Realmente te importa lo que me pase? Tú sabes que sí. Por favor, Elena. Dejemos esto, yo tengo mucho trabajo. ¿Pero qué es lo que te molesta, Emilio? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Luis Armando. Eso es lo que me molesta. Que tú seas tan ciega y no veas la clase de hombre que es Luis Armando. Que no te des cuenta cómo te envuelve, cómo te engaña. A ti y a Carlota. Lo de ellos se acabó hace tiempo. ¿Tú estás segura? Si eso es lo que tú quieres creer, está bien. Es tu problema. Pero después no digas que no te lo advertí. No, Nicolás. No. No estoy dispuesta a consentir ningún error más. Ya es demasiado. Disculpe, doña Federica, pero las cosas tampoco están tan graves. Al fin y al cabo, el consejo no dio su voto. Pero qué poco conoces a Ulises. No importa lo que ella ha hecho el consejo. Lo importante es que tú, Nicolás, permitiste que Ulises saliera en libertad. Pero todavía tenemos el control. No quiero escuchar más cosas. No lo soporto. Lo que quiero es que me presente soluciones a la barriera. Bien, doña Federica. Casualmente, aquí tengo algunas posibles alternativas. No, no. Por favor, escúchame tú a mí, Nicolás. Yo te voy a decir cuáles son las verdaderas alternativas. Elena Anselmi va a seguir siendo la representante de Ulises. Y ahora, con Ulises en la calle, el consejo la va a apoyar a ella. Y las alternativas para nosotros son la derrota. Y para ti, la derrota y tu ruina, Nicolás. Porque si no hacemos algo, tú vas a quedar en la calle. Y lo sabe, ¿no es cierto? Sí, señor Federica. Bien. Así que por lo menos ya estás claro en las alternativas. O sacamos del medio a Elena Anselmi, o todos, y especialmente tú, iremos a vivir en la miseria. Bien, ahora que sabes cuáles son las alternativas, espero que me presentes una idea completa. Una manera de deshacernos de Elena Anselmi. Espero por ti, Nicolás. Es raro que Bartola se retrase tanto, ¿no? Ella dijo que vendría a recoger esas piñatas hoy tempranito. Bueno, quién sabe, a lo mejor encontró tráfico, ¿no? ¿Qué pasa, señora Leticia? ¿Usted cree que esa señora se arrepintió y que le compró las piñatas a otra persona? No, no, yo no lo creo. Ella era la interesada en comprarme las piñatas. Insistió en que se las hiciera. Entonces no se angustie, señora Leticia. Ya debe estar por llegar. Claro. Pero es que Bartola es muy puntual. Ya llegará, no se preocupe, ya llegará. Mire, mijo, yo tengo que irme. Yo tengo otros compromisos. Pero, señora, me parece un momentico que ya el jefe llega. Sí, pero es que yo tengo que irme. Mire, ¿usted quiere un juguito? No. Bueno, un café. No se lo cocino. No, no, no. No, no, yo no quiero nada. Yo tengo que irme. No puedo esperar más. Pero bueno, usted no quiere hacer una pata fácil, ¿eh? No es fácil si no va a ganar, así que espera un momento. Tranquila. No, 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 no. Así que usted se llama Bartola Morán. Y es de San Félix. Así es, señora. Usted por casualidad no conoció allá a una muchacha muy linda, muy joven. Ella se llama Teresa. Teresa Pastor. Ese nombre no le dice nada. Bueno, ahora que papá está de regreso, quiero hacerle una pequeña reunión. Poca gente, claro. Solo sus amigos. Para celebrar su regreso. Chiqui, me quiero mandar a hacer un vestido, pero bien y especial. Yo me alegro que estés tan contenta otra vez. Pensé que nunca te iba a ver sonreír de nuevo. Es que estoy muy contenta, encarnación. Ahora sí siento que todo va a ir bien. Pero con papá aquí, nada puede ir mal, ¿verdad? No se asuste, Bartola. Aquí no va a pasarle nada. Solo quiero conversar con usted. Pero es que no entiendo. Mire, señor, yo a usted no lo conozco. Yo no tengo por qué responderle sus preguntas. Le conviene responder, Bartola. Le conviene. Un ratito de conversación y usted se gana lo que no gana en un año. Sí, pero es que... Así que usted trabajó como partera en San Félix. ¿Y no se acuerda de Teresa Pastor? Teresa Pastor. Teresa Pastor. Una muchacha joven. Casi una niña. Embarazada. Soltera. Andaba con un negro trinitario llamado Barry. Barry Locher. ¿Lo recuerda? ¿Usted la atendió? Sí. Ella tuvo un niño precioso. Un varón. Pero lamentablemente murió antes de... Al poco tiempo de nacido. ¿Está usted segura de eso, Bartola? ¿Está segura que el niño murió? Sí, claro. Pero yo tenía entendido otra cosa. Imposible. Ese niño murió. Claro que sí. Bartola. Diga la verdad. Le conviene decir toda la verdad. De lo contrario, le puede ir muy mal. Y no queremos eso, ¿verdad? Yo solamente cumplí con lo que me pidieron. ¿Lo que le pidieron? ¿Qué le pidieron? Ay, señor, por favor. ¿Qué le pidieron, Bartola? ¿Que matara a ese niño? Yo... Yo no lo hice. No lo hice. ¿Quiere decir que usted no lo mató? No. Yo no fui. ¿Y entonces quién lo hizo, Bartola? ¿Quién mató a ese niño, Bartola? Fue una señora muy fina, muy encopetada. Ella me mandó el dinero para que desapareciera ese niño. Para que lo matara. ¿Una señora fina? ¿Y cómo se llamaba esa señora? Yo tomé el dinero, pero no maté al niño. Yo se lo di a ella para que ella misma lo hiciera. Yo no podía matar a una criaturita recién nacida. ¿Y esa señora... lo mató? El nombre, Bartola. Quiero el nombre. No me acuerdo. ¿Quién mató al niño de Teresa Pastor? Esa mujer se llamaba... Federica. No supe el apellido, pero el nombre sí. Se llamaba Federica. Así que esa mujer se llamaba Federica. Sí, señor, sí. Se lo juro. Yo no tuve nada que ver con eso. Ella fue quien mató al niño. Está bien. Puede irse. ¡Que se vaya! ¡Hállase ya! Bueno, jefe, y ya sabe lo que quería saber. La niña está muerta. Sí, Pompilio. Y quien lo mató fue mi mujer, Federica. La niña está muerta. Con permiso, doña Federica. Nada de esto sirve, Nicolás. No importa, doña Federica. A fin y al cabo, estos eran planes que se hicieron pensando en la nación del mío como representante de don Ulises. Y eso, doña Federica, eso está a punto de terminarse. ¿Y bien? ¿Llevaste a cabo los planes? Totalmente, doña Federica. Y puedo participarle. Que ya la gente que se iba a encargar del trabajo pues ha cumplido su cometido. No vamos a tener que preocuparnos más de Elena Anselmi. ¿Estás seguro, Nicolás? Totalmente, doña Federica. En estos momentos, Elena Anselmi está a punto de dejar de ser una preocupación para nosotros. La primera es el doctor lo más bien been. No va a hacer lo más bien. Creo que el doctor un tario Hola, familia. Hola, mi amor. ¡Qué bueno que llegaste! Yo te bendiga, mi amor. ¿Bustás? Sí, María. Bien. ¿Y qué tal todo por aquí? ¿Bien? Sí, mi amor, bien. Igual que siempre. Hola, Elena. Hola. Y por fin apareció la señora esa, Bartola Morán. No, ni idea, mi hijita. Como si se lo hubiera tragado la tierra. No te preocupes, ya esa aparecerá por ahí. Ella es la que está interesada en los reales. ¿Sabes, mami? Papá y yo estábamos pensando en llegar al cine juntos. ¿Tú no quieres venir con nosotros? No. No, no, mi amor. Vayan ustedes, ¿sí? La verdad es que estoy muy cansada. ¿Y Lucía? ¿Todavía no ha llegado? Hola, Maywa. ¿Cómo estás? Hola, Pérez. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, chica. Esperando a ver cuándo repetimos otros viajesitos a la playa. Ay, ojalá sea pronto. Sí, claro que sí. Mira, ¿y Lucía? Bueno, Lucía está dentro de los vestuarios porque como ya estamos por cerrar, entonces ya no hay nadie en la peluquería. Claro. ¿Y tú crees que yo puedo pasar? Sí, vale, claro que sí. No hay ningún problema. Vale, chao, amor. Chao, Pepe. Bueno, mami, que no sé, nosotros nos vamos. Ay, vayan con mucho cuidado, mis hermanos. Bueno, Elena, ni que no fuera ningún inconsciente. Además, no te olvides que también es mi hija, ¿no? Bueno, abuela, nosotros nos vamos. Chao, mi amor, que te diviertas. No vayas a venir muy tarde, por favor, ¿sí? Sí, mi amor, sí, no te propongo. Chao, mami. Chao, chao, buena bendición. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, chao. Dios te bendiga. Ay, Elena, ¿de verdad que tú a veces tratas a Luis Armando como si fuera un inconsciente? No, 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 no. Ay, me voy a dar un bañito, mamá. Sí, mi amor, vaya, vaya. Mira, mamá. Ajá. Lucía, ¿tú crees que venga temprano hoy? Eso espero. ¿Por qué? Es que me gustaría hablar con ella. Quisiera saber cómo se siente, cómo siguen sus cosas. Ay, Elena. La verdad es que ya no hay yo a qué santo rezarle para que me le dé paz y tranquilidad a esa pobre muchacha. Bueno, ya se le pasará, ¿verdad? Dios lo quiere. Sí, tú vas a ver que todo en esta vida pasa, mamá. Todo. Así que te ascendieron, ¿no? Dejaste de ser una simple lavacabeza. Así es. Soy algo así como la asistente a la señora Teresa. Tengo que ayudarle en todo lo que pueda. Te felicito. Mira, y eso también supone más dinero, ¿no es así? Pepe. Chico, aquí se supone que este sitio no está autorizado para entrar hombres. Ah, pero tu amiga me igualida, ¿no? Me dijo que yo podía pasar, que no había problema. Sí, pero de todas maneras no es lo correcto. ¿Y entonces qué? Como ahora eres jefe, me vas a botar. Ay, pepe. Mira, ¿y te falta mucho con eso? Bueno, un poquito. ¿Y te puedo ayudar? ¿Tú cómo que estabas tomando? Ah, bueno, unos cuantos traguitos para entonarme, nada más. Así, como quien dice, pues. Mira, y explícame, ¿cómo funciona todo esto, chico? ¿Cómo funciona aquí, chico? Bueno, estos vestuarios, estas duchas. Oh, pues. Funciona como todos los vestuarios y todas las duchas. Las clientes vienen, ¿no? Se cambian, hacen ejercicio, reciben masajes o si no se van para el sauna. Y después vienen, se dan unas buenas duchas, se refrescan y se cambian. Ajá. Y digamos que yo no podía estar aquí un día de completa actividad. Ay, pepe, por favor. Pero bueno, pepe, ¿qué estás haciendo? El agua. El agua está saborosa, ¿no? Saborosa. Lucía. Lucía. Mamá. Mamá. Pues sí, señor. Sabes, el agua está divina. Pero bueno, pepe, ¿qué haces tú, chico? Quieres que te diga una cosa. Me voy a dar un baño. Tú estás loco. Tú definitivamente estás loco. No, si jamás, nunca había estado tan cuerdo como en este momento. Mira, hazme el favor y te pones esa camisa, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Que me metes allá adentro con ropa y todo. ¿Tú no te vas a meter allá adentro? Pues sí, señorita. Sí me voy a meter aquí adentro. Mira, pepe. Por favor. ¿Sabes una cosa? Me voy a meter contigo. Déjame, chico, déjame. Tranquilo, vale. Pero ¿qué es lo que...? ¿Qué significa esto? Ah, tú te volviste loco. Bueno, no. Dos personas están acaloradas, nosotros dos. Entonces, no hay nada mejor que cuando dos personas están acaloradas que se den un baño para refrescar. No, no. Tú definitivamente te volviste loco. Déjame, déjame. Pepe. Pepe. No. No, déjame, ve, ve. Pepe, ve, ve. No. La verdad es que perdí todas las esperanzas de que Simón y Lucía pudieran reconciliarse otra vez. Ay, mamá, no seas pesimista. ¿Cómo no quieres que lo sea, mi hijita? Si las cosas en lugar de ir hacia adelante, van cada día hacia atrás. Bueno, mamá. ¿Y qué hora es? ¿Por qué preguntas? Bueno, para tener una idea, ¿qué hora van a regresar Alicia y Luis Germán, no? Ay, Elena, por favor, no seas exagerada. Apenas se acaban de ir. Segurito que esos dos ni siquiera han llegado al cine. Ay, Dios. ¿Sabes, papi? Me pongo a mi compañerón del colegio y me han dicho que esa película es bien chévere, chéverísima. Qué bueno. Entonces nos vamos a divertir bastante. ¿Qué pasa, papi? ¿Es algo malo? No, nada, mi hija. Tranquila, no pasa nada. ¿Qué pasa, papi? El cabrón nos frena. No, hijo, no pasa nada malo. No te preocupes. Ay, papi, nos vamos a matar. Cuidado. Cuidado, no pasa nada. Apártate, desgraciado. ¿Qué pasa, papi? ¿Alicia? 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 Ven, mi amor. Ven, mi vida. Alicia. Alicia, mi vida. ¿Qué te pasa, mi hija? No te mueras, mi amor. Mi vida. ¿Qué tiene, mi princesa? Conviértate, Alicia. 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 Estas son escenas del próximo capítulo de Y la luna también. Después que te fuiste, comencé a tener un sangramiento. Y hablé con el médico. Me dijo que fuera inmediatamente. Voy contigo. No, no hace falta. Yo no entiendo, luna. Yo nunca le hubiera dicho nada a Pepe. Trata de calmarte. Trata de calmarte, Lucía. Mira, te traigo un trago. ¿Eh? Te va a hacer bien. ¿Por qué, René? ¿Por qué? Bueno, porque Pepe es un bestia, es un animal. Tranquila, vení. Tranquila. Yo quiero morir. Mi hijo, mamá. Mi hijo, mamá. ¡Ay, eso te pasa y vente, mamá! ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Qué me dices? Si me lo permite. Tú te callas. Pero bueno, ¿qué te vienes? ¿Te has vuelto loco? ¡Qué miserable! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Tú mataste a mi hijo! ¡Tú mataste a mi hijo!